Estamos podridos Estamos hartos Porque todo el mundo nos dice que damos cringe o cringe Es decir, que damos vergüenza ajena Y si gente, damos vergüenza ajena Chau. Esa es. Vio. 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 Y si gente, damos mucha vergüenza ajena. Y por esa razón, nunca más haremos videos divertidos. Y a partir de ahora serán videos muy serios. Como este, que te dejamos acá un pedacito del adelanto de lo que se viene en el canal. Chau. La física o mecánica cuántica estudia el comportamiento de la materia cuando las dimensiones de esta son tan pequeñas que empiezan a notarse extraños efectos como la imposibilidad de conocer con exactitud la posición de una partícula o simultáneamente su posición y velocidad, sin afectar a la propia partícula. Y si gente, damos vergüenza ajena. Pero me gusta. Damos chimemuecha. Pase. Es un mismo cedido, ¿no es chico? Chico.